Le damos la bienvenida y exhortamos al gobierno nacional en lo que es el apoyo al Plan Nacional de Semillas en la producción de nuestras propias semillas soberanas, como lo se viene haciendo en este centro, en este instituto que es la producción de hortalizas, de tomate, de pimentón, de cebolla, de lechuga, de pepino, la cual contribuye en medida a la soberanía agroalimentaria del país y seguir en este empeño con los productores asociados, los productores cooperadores, en la producción de las distintas semillas que necesitan los rubros a nivel nacional para lo que es la independencia nuestra en cuanto a la producción de alimentos que requiere el país. Es importante señalar que debido a la guerra económica hemos tenido tropiezo en lo que es la adquisición de equipo, maquinaria, mantenimiento, sobre todo ahorita se presentan problemas con lo que es los lubricantes para la cantidad de las maquinarias que están en servicio. De hacer más énfasis en el financiamiento a los productores, a la parte crediticia, pero también mantener la capacidad instalada de todos estos equipos que son necesarios para la producción no tanto de semillas sino también de alimentos a nivel nacional. Estamos en el Valle de Quíbor, Valle Agropecuario, un valle decretado municipal con industria para el presidente de Gochaje Fría en su visita en el 2008, donde aún con la guerra económica venimos produciendo hortalizas a campos abiertos y en casas de cultivo y en la zona alta produciendo hortalizas también de consumo como es la papa que se da en esta zona alta de Estado Lara. Bueno, el énfasis nuestro aquí con los productores es seguir produciendo, investigando y formando a los productores, agricultores y estudiantes que vienen a hacerte vida acá en este centro de formación. Una mala herencia porque es la importación de semillas en caso de hortalizas donde importamos casi el 90% de las semillas, para lo cual el presidente Chávez cuando se da el golpe del 2002 nos damos cuenta que había un golpe semillerista contra el país y es cuando el presidente Chávez conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigación Agrícola pone en marcha el plan nacional de semillas. Este plan dio su objetivo positivo en lo que fue la producción de llegar a la producción del 70% de las semillas de cereal en caso de maíz, arroz y en hortalizas que estamos en pañales porque nunca se había producido semillas de hortalizas de una manera industrial, logramos producir semillas de tomate alba, de pimentón, de lechuga, de cilantro y estamos en el proceso de producción de semillas genéticas y básicas de cebolla pero necesitamos la continuidad del plan de semillas para el fortalecimiento de la misma en aprovechamiento de la soberanía. Prontamente el INEA está invitando para el Congreso Nacional de la producción de semillas en el ciclo militar en Caracas, donde se va a poner en evidencia lo que es la problemática las debilidades, las ventas de las semillas en el país. Lo invitamos al Valle de Quíbor a esta zona productora, agrícola por excelencia en el centro occidente de Venezuela, lleno de gente cálida, sobre todo lo que es la artesanía y la agricultura que es de gran importancia en el país y para este centro, bueno, están invitados aquí serán bienvenidos, serán atendidos con toda la amabilidad posible que nos caracterice a los quiboreños para lo que es la formación, la investigación y la producción de alimentos, sobre todo las hortalizas que son las primordiales en el valle, pero además de eso es un valle productor agropecuario en cuanto a bovino, caprino y ovino y avícola y porcino, o sea en este valle de 24.000 hectáreas se produce de todo, así que son bienvenidos todos los productores de la agricultura que quieran, hacen una visita.